Hola a todos, te damos la bienvenida una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy el Dr. David Martínez. Y yo soy Laura Simón. Como has visto en el título del vídeo, hoy te traemos novedades con respecto a pirilutamida, un tratamiento tópico para la alopecia androgenética que ha despertado mucho interés. Hace algo más de un año publicamos un vídeo en el que hablábamos de pirilutamida, de cómo funciona y de la situación en la que se encontraba la investigación en ese momento. Pero desde la publicación de aquel vídeo han pasado muchas cosas importantes e interesantes con respecto a esta molécula y queremos compartirlas contigo. Así que si quieres saber lo último de lo último en tratamientos capilares para la alopecia androgenética, no te sempares de la pantalla porque el vídeo de esta semana viene cargadito de información. ¡Comenzamos! La pirilutamida, también conocida como KX826, es una molécula desarrollada por los laboratorios Quinton Pharma de China. Esta molécula funciona como un antagonista de los receptores de andrógenos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que su mecanismo de acción es bloqueando la actividad de los andrógenos, o sea, de las hormonas sexuales masculinas como testosterona y dihidrotestosterona. Lo hace uniéndose a los receptores de andrógenos en las células de los tejidos de ana, como puede ser la piel y el folículo piloso. Cuando la pirilutamida se une a estos receptores de andrógenos, ya no se podrán unir ni la testosterona ni la dihidrotestosterona, por lo que no podrá tener el efecto pernicioso que tienen sobre el folículo piloso. Al bloquear la acción de los andrógenos en los folículos pilosos, la pirilutamida ayuda a prevenir su miniaturización. Y esto causa una disminución de la pérdida de cabello y, en algunos casos, la recuperación del crecimiento del mismo. Una de las principales ventajas de la pirilutamida es que su aplicación es tópica, lo que significa que se administra directamente en el área afectada del cuero cabelludo. Y esto permite una alta concentración del fármaco en el sitio de acción, con una exposición sistémica mínima, reduciendo así los riesgos de efectos secundarios sistémicos. Los primeros ensayos clínicos en fase 2 demostraron que tiene un buen perfil de seguridad y puede ser eficaz en el tratamiento de la alopecia androgenética tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, ahora vienen las novedades. A finales del año 2023, la empresa comunicó que los resultados en el ensayo clínico en fase 3 con más de 700 personas habían conseguido mejoría en la alopecia, concretamente en el grosor del cabello, pero no tanto como esperaban. Curiosamente, este ensayo estaba previsto finalizarlo en mayo de 2024, pero se comunicaron los resultados 7 meses antes. No sabemos muy bien con qué intención se adelantaron estos resultados, pero luego te daremos algunas ideas que quizá hayan tenido que ver con esta decisión. Porque, claro, esto supuso un gran shock en la comunidad internacional. Fue una decepción tanto para los médicos como para los pacientes y cayeron en picado las acciones de la compañía. No obstante, ahora tenemos dos novedades más recientes que quizá den más sentido a todo este entramado. Pero antes de ver estas dos novedades, queremos comentar contigo una cosa. Estos vídeos tan específicos que hacemos sobre tratamientos novedosos no suelen tener tantas visualizaciones como otros vídeos generales como el aceite de romero o el de finasteride o de dutasteride. Por lo tanto, si te parece interesante y te gustaría que siguiéramos haciendo vídeos parecidos en el futuro, nos ayudas mucho si nos dejas un buen like y un comentario con tu opinión. De esta manera, el algoritmo de YouTube interpreta que es un vídeo que despierta mucho interés y lo recomienda más. Y es la única forma que tenemos nosotros de seguir haciendo vídeos como este en el futuro. Y dicho esto, vamos a pasar a las dos noticias importantes. La primera es que el día 5 de junio de 2024, Quinton Pharma comunica que Pirilutamida ha conseguido la INCI designation. Esta designación es una denominación estandarizada y universalmente reconocida para los ingredientes utilizados en productos cosméticos. La INCI proporciona un sistema de nombres unificados para los ingredientes de los cosméticos, permitiendo tanto a los consumidores como a los reguladores y a los fabricantes identificar los componentes de los productos de forma clara, coherente y en cualquier parte del mundo. De hecho, muchos países, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos, requieren que los ingredientes de los cosméticos se enumeren utilizando los nombres de la INCI. Porque esto asegura el cumplimiento de las normativas internacionales y facilita la comercialización del producto en diferentes mercados. Así, la designación INCI permite que la Pirilutamida sea reconocida y aceptada globalmente, lo cual es esencial para garantizar que el producto cumple con los estándares de seguridad y de calidad de múltiples mercados, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos. Los consumidores pueden tener la tranquilidad de que están utilizando un producto que ha sido evaluado y aprobado para su uso en cosméticos a nivel internacional. Y todo esto, todo este rollo, ¿qué quiere decir? Pues que Pirilutamida pasa de tener la consideración de fármaco o de medicamento a tener la consideración de cosmético, lo cual tiene importantes implicaciones como veremos después y que quizá expliquen el cambio de rumbo de la compañía. Y la segunda novedad que te quería mostrar sobre Pirilutamida es que el día 10 de julio de este mismo año, 2024, Quintor Pharma acaba de anunciar lo siguiente. Se lanzan al mercado cosméticos con KX-826 como ingrediente principal. Quintor Pharma anunció que después de recibir la designación de la INCI de su KX-826, se lanzan oficialmente al mercado internacional los cosméticos de la compañía con KX-826 como ingrediente principal. El primer producto es la solución tópica anticaída para alopecia androgenética. La compañía explorará más a fondo la eficacia del KX-826 en el cambio en el campo de la alopecia androgenética y en el acné. Implementará activamente las líneas de productos, aumentará la promoción en el mercado para los usuarios y cumplirá con los requisitos de los clientes en los diferentes escenarios de uso. El doctor Yohzi Tong, fundador, presidente y CEO de Quintor Pharma, dijo El lanzamiento del nuevo producto es el primer intento de comercialización de KX-826 en el campo de la dermatología representando la transición del grupo de la etapa I más D a la etapa de comercialización. En adelante, la compañía comercializará aún más productos cosméticos en todo el mundo proporcionando productos más convenientes y efectivos a los consumidores con la demanda de prevención de la caída del cabello y crecimiento del nuevo cabello. Con lo cual, la segunda gran noticia es que ya se ha comercializado pirilutamida y ya está en el mercado internacional. Después veremos si este producto, una vez comercializado, te puede ayudar para tratar la alopecia androgenética en tu caso particular, combinándolo con minoxidil o combinándolo con tutasteride, pero antes vamos a ver las repercusiones que puede tener esta comercialización. Evidentemente, lo primero es que tiene repercusiones en los accionistas de la compañía, ya que saben que el producto ha salido al mercado y esto puede ser un repulsivo al valor de sus acciones. Pero no solo eso. Como decíamos antes, la comercialización de la pirilutamida como cosmético en lugar de como fármaco es muy importante para ti como usuario porque altera tanto la accesibilidad como la percepción que tienes del producto. Al ser clasificado como un cosmético, puede evitar algunos de los requisitos regulatorios que se imponen a los fármacos. Esto significa que los usuarios podrán acceder al tratamiento de manera más rápida y sencilla sin la necesidad de una receta médica. Además, la designación como cosmético mejora la percepción de seguridad, ya que los cosméticos se asocian comúnmente con un menor riesgo de efectos secundarios. Así es, Laura. Y esto podría hacer que más personas estén dispuestas a probarla, aumentando su popularidad y aceptación en el mercado. Evidentemente, las empresas farmacéuticas tienen el objetivo lícito de ganar dinero. El hecho de que el producto no sea un fármaco, sino un cosmético, les permite una comercialización más amplia y más agresiva desde un punto de vista publicitario. Los productos cosméticos pueden ser publicitados y promocionados de manera más libre que los medicamentos, lo que le permite a Quintor Pharma aumentar la visibilidad de pirilutamida con campañas de marketing masivas. No obstante, como siempre, todo tiene sus luces y tiene sus sombras. Y, aunque la comercialización como cosmético, en lugar de como fármaco, ofrece varios beneficios, también presenta algunos puntos negativos. En primer lugar, la clasificación como cosmético significa que no estará sujeta a los mismos rigurosos ensayos clínicos y pruebas que los fármacos. La primera derivada de esto es que los resultados probablemente sean menores que con otros medicamentos tópicos como pueda ser minoxidil o finasteride. Otro aspecto negativo es que los medicamentos en ocasiones están cubiertos por los sistemas sanitarios de salud. Es decir, que el medicamento te sale a un precio mucho más bajo porque una parte lo pagan los seguros o las administraciones públicas, aunque también es verdad que esto no suele pasar en los tratamientos de alopecia. Un punto importante a considerar es que, como los cosméticos no requieren de receta médica, puede existir un uso incorrecto o abusivo sin la orientación de un profesional de la salud. Además, también es posible que la pirilutamida como cosmético no reciba la misma atención y seguimiento por parte de la comunidad médica, ya que los médicos somos más propensos a recetar fármacos y menos propensos a recomendar productos cosméticos. Por último, un tema que queremos comentar contigo es que no tenemos todavía claro el papel que puede tener pirilutamida en combinación con otros tratamientos. Por ejemplo, si ya estás tomando Dutasteride y te estás poniendo minoxidil, ¿valdría la pena añadir la loción anticaída con pirilutamida? Pues hombre, siempre hemos dicho que la combinación de tratamientos para la alopecia suele ser una buena alternativa, siempre y cuando no compartan el mismo mecanismo de acción. De este modo, la pirilutamida al actuar como un antagonista de los receptores de andrógenos complementaría el mecanismo de acción de Dutasteride y de Minoxidil. Dutasteride reduce la conversión de testosterona a dihidrotestosterona o DHT, mientras que Minoxidil promueve el crecimiento del cabello aumentando el flujo sanguíneo a los folículos pilosos, entre otros mecanismos menos conocidos. La pirilutamida, al bloquear directamente los receptores de los andrógenos en el folículo piloso, puede ofrecer una tercera línea de defensa contra la miniaturización del folículo causada por la DHT. Por lo tanto, al actuar de manera distinta a Minoxidil y Dutasteride, añadir una loción anticaída con pirilutamida podría tener sentido para un tratamiento contra la alopecia androgenética. Así las cosas, ¿puede que muy pronto tengamos pirilutamida disponible para los tratamientos capilares pero en forma de cosmético? Habrá que analizar y personalizar los tratamientos teniendo en cuenta este nuevo producto. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, déjanos un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.